Con un entreno matutino, el audaz de Apastepeque se declaró listo para enfrentar la jornada 11 del clausura 2018, donde se medirán ante los tigríos de Club Deportivo FAS. Tras una pausa este fin de semana en nuestro balompié, los coyotes han tenido tiempo para poder preparar su juego en la jornada 11, donde enfrentarán al cuadro santaneco, que viene de una derrota en el Clásico Nacional ante Club Deportivo Águila. Bueno, todos sabemos que son, todos los equipos son rivales duros, fuertes, y acá en casa creo que ya es hora de que respeten nuestra casa, y primeramente Dios mañana, sacaremos un triunfo y les regalemos esa alegría, la afición que se la merece, y a nosotros igual. Los de Apastepeque se encuentran ubicados en el fondo de la tabla acumulada por el no descenso, situación que los compromete a querer sacar los tres puntos en el Estadio Vicentino en esta fecha. Bien, 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 venimos trabajando bien desde que arrancó la pretemporada, hacemos las cosas bien, creamos muchas situaciones, falta tener un poquito de suerte, porque creo que estamos fallando en el último toque. No, mal, mal, a nadie le gusta estar ahí, pero quedan muchos partidos por delante, y depende de nosotros revertir la situación y subir un poco más. La novedad en la práctica fue la incorporación de Carlos Romero como director técnico de los de Apastepeque, que llega con altas expectativas, además forman parte del cuerpo técnico Alonso Aguilar y Emerson Humaña, candidato para ser el preparador de porteros. Realmente hay un buen grupo, con jugadores muy destacados en primera división, íconos que han jugado ya en primera, los extranjeros que han venido a hacer un gran aporte a este equipo, como Peña, Prete, el mismo Palacio, Daley, entonces todos ellos ya unificando todos esos criterios, todas esas líneas donde podamos hacer nosotros o trabajar bajo una idea táctica, yo creo que se nos va a hacer un poquito más fácil. Bajo la dirección técnica de Carlos Romero, los de Apastepeque se declararon listos para recibir en el Estadio Jiboa este miércoles a las 3 de la tarde a los tigríos del Club Deportivo FAS. Desde San Vicente, con imágenes de Emilio Ramírez, informo para Fanáticos Plus, Tuti Santamaría.